A quien fuera Ariel Pérez, movía masas y de ahí Víctor Pérez, Amistad Caracas, el caballero de la salsa, el caballero mayor y bueno pues de ahí viene lo que es el caballero X y bueno pues lo tenemos también aquí en cabina realmente una persona que dentro de música conoce muchísimo, recuerdo el famosísimo una cumbia, una salsa, una cumbia, una salsa para que la gente siga bailando, para que siga disfrutando y bueno pues es de lo que se va a vivir nada más y nada menos que este sábado ahí en lo que es en el nuevo Monterrey de la ciudad de Santana en este famosísimo Sonifest 2013 que no se pueden perder por nada porque va a estar bastante padre este próximo sabadito le damos la bienvenida a Víctor Pérez, sonido de Amistad Caracas, bienvenido tío ¡Bravo! Hola que tal, muy buenas noches, un saludo muy especial de parte de su amigo Víctor Pérez, sonido de Amistad Caracas el caballero mayor y que bueno que esta noche estamos aquí en este estudio de La Rocola 96.7 que es un lugar que para mí en lo especial me trae muchos, muchos recuerdos y volver a pisar este estudio para mí es algo maravilloso porque yo sé que aunque es muy pequeño el estudio, encierra tantos, tantos recuerdos y en estos momentos muy especiales que ya nos pusimos un poquito sensibles pero me voy a unir un poquito saliéndome del tema, me voy a unir a la familia del señor Aguilar porque tiene una familia maravillosa, sus cuatro señoritas, sus dos hijos, muy trabajadores a mí me consta, pero yo creo que el valor no nada más es él, sino también su esposa, la señora Claudia a la cual yo la he visto que se faja también al parejo que todos nosotros y yo creo que el éxito que ha tenido Sonido Cóndor es a base de su entereza, a base de su fortaleza y a base de su corazón, su corazón tan grande que tienen y yo también públicamente les agradezco que me hayan invitado a este tour porque yo creo que los momentos más difíciles de mi vida han estado ellos y ocupan un lugar muy especial, así que públicamente también les doy las gracias a ustedes por creer un poquito en mí y por darme un poquito más de valor y de fuerza para seguir luchando y estar aquí con todos ustedes esta noche bueno, para poder continuar yo quiero invitarlos el día de mañana estamos en Phoenix, Arizona en un evento que la verdad ya está preparando todo este fin de semana el sábado estamos en el Nuevo Monterrey de aquí de Santana, California el sábado aquí vamos a estar otra vez aquí en Los Ángeles, aquí en la zona de Santana y donde esperamos que mucha gente venga a ver porque es un evento donde se va a meter equipo de sonido, se va a meter la iluminación y por supuesto las ganas y la música, los verdaderos éxitos que hemos traído directamente del Distrito Federal para todos ustedes con mucho cariño y voy a mandar los saludos para la Princesa Fernanda de Queens, Nueva York que siempre ha apoyado a Sonido Cóndor, a Víctor Pérez y el Chivas Sonido Gárgola, para Lázaro Sotea, Rigo Valdín, los hermanos Jaime de Sonido Yarey Sonido Estereo 5, para Mariel Sánchez de San Pedro de Chuchulco especialmente para el Maestro Julio de Tacubaya ¿Qué tal Julio? Un saludito para ti muy en especial ya sabes que se te quiere mucho y para toda la gente del Distrito Federal que se encuentra radicando aquí en Los Ángeles, California un tema que yo sé que les va a gustar muchísimo ya que estamos hablando acerca de la agrupación venezolana titulada La Magia Caribeña para todos ustedes, con mucho cariño este es lo más nuevo, lo más nuevo de la salsa en México que ya está funcionando y para todos ustedes se llama Yo Soy Abicú Este, el caballero mayor Víctor Pérez, Amistad Caracas 3, 2, 1 El caballero mayor Víctor Pérez, Amistad Caracas